Y ahora es tu amor, pero tan solo te llevas mi vida Pero mientras hoy te vas, y así ves que te hace un nuevo día Pero todo el día no voy a despertar, para pensar que sigues a mi lado Y ahora cuando se unirá, en el abismo de los olvidados Mi corazón prisionero será, o por que tú te vayas alejando Te voy a despertar, para pensar que sigues a mi lado Me juro, quisiera que no te vayas Yo fui a despertar, para pensar que no te vayas alejando Y ahora cuando se unirá, en el abismo de los olvidados Quisiera que este amor te vuelva en eterna y regálame esta noche nada más chiquitita no quisiera volver a despertar y hundirme en un sueño muy profundo para sentir que tengo tu calor para sentir que te encuentro tú y yo muy puro de cruzar la eternidad muy puro de cruzar los de este mundo y no la suerte no la suerte que el tiempo está sabroso para traerla bien abrazadita vamos a continuar con más temas para disfrutarnos de esta bonita noche con toda esta linda quince que hoy está pasando una noche inolvidable acompañado de la linda quinceañera un tema bonito que les trae esos amigos que les gusta y dice ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!